Siete días a la semana, 365 días al año. En América, en Europa, en Asia, en África, Canal 24 Horas. Diez años ofreciendo información puntual y siendo líderes absolutos de audiencia. Buenas tardes, Canal 24 Horas inicia en estos momentos sus emisiones. Todo comenzaba el 15 de septiembre de 1997. A las dos de la tarde de ese día supimos que los escolares habían vuelto al colegio tras las vacaciones y que se suprimía la EGB. Que el rey don Juan Carlos inauguraba el año judicial. Un acto solemne con los tribunales como protagonistas. O que el tabaco rubio subía 25 pesetas. La moneda en curso legal entonces. Cuestan en los estancos 350 pesetas. Canal 24 Horas. Hecho en España para el mundo. Desde ese instante, en cualquier momento del día o de la noche, los ciudadanos han podido conocer a través del Canal 24 Horas lo que está ocurriendo en cualquier punto del planeta. Era una puesta en marcha, que era una auténtica puesta, puesto que era uno de los primeros canales todonoticias que había en Europa, después de la experiencia de Euronews, canal multilingüe de información continua, y de la experiencia del SI, el canal 24 Horas de la televisión privada francesa. Nosotros, en cualquiera de los casos, nos adelantamos a BBC 24, nos adelantamos a RAI 24, a SBT 24, y fuimos una de las primeras televisiones en poner en marcha un canal 24 Horas Todo Noticias. Y evidentemente, pues tenía la emoción de lo nuevo, entre otras cosas, porque era también el primer canal que tenía desde su proceso de producción y emisión completamente digital, lo que entonces era una novedad en España. En efecto, más de 200 profesionales hicieron posible que en apenas dos meses se pusieran en funcionamiento un plató que ha ido alternando decorados reales y virtuales, un control de realización, desde el que se gestionan todas las señales preparadas para su emisión, cámaras robotizadas, equipos de emisión y cabinas de montaje. Durante diez años, todos ellos han funcionado ininterrumpidamente, y a la experiencia que acumulaba el equipo de televisión española, se sumaba la frescura de los jóvenes incorporados. Yo tuve nada más que tres meses para montar naturalmente con un gran equipo el canal 24 Horas. A mí se me dio el encargo un 15 de junio del año 1997, y teníamos que salir al aire el 15 de septiembre siguiente. Y en eso había que montar una redacción, el fichar a unos presentadores, el habituar a los redactores a una tecnología que entonces era absolutamente desconocida en la mayor parte de los periodistas y de las redacciones. Y bueno, pues naturalmente el conjuntar todo ese equipo en el cual también había un gran componente de veteranos unido al fichaje de muchos periodistas jóvenes, pues naturalmente el poner eso a punto en tan poco tiempo era el principal problema. La cuarta planta de televisión española se convirtió en un centro informativo que cada media hora ofrecía un boletín de noticias actualizado. La frenética actividad de cualquier redacción de informativos era continua en nacional, sociedad, internacional, cultura, economía o deportes, siempre alerta para ofrecer la noticia con la mayor inmediatez. Todo este potencial humano se vio reforzado por una nueva tecnología que introducía el mundo digital en televisión española. Las tradicionales cintas de vídeo fueron sustituidas en el canal 24 horas por archivos informáticos y un gran servidor de vídeo comunicaba entre sí todos los puestos. El acceso a las imágenes se podía realizar por primera vez de manera simultánea por varios usuarios. Un proceso al que diez años después se enfrenta el resto de los servicios informativos. Esta nueva forma de entender el trabajo se vería alimentada tanto por la red de centros territoriales como por las corresponsalías que Televisión Española tiene desplegadas por todo el mundo. En estos diez años hemos visto cómo el mundo cambiaba. Lo hemos visto a través del canal 24 horas, por ejemplo, y de los telediarios. Pero también ha cambiado el medio, ha cambiado la televisión y ha cambiado la manera de informarse. Cada día el ciudadano busca la información más al instante y por eso los telediarios, que antes servían de referencia en unas horas, cada vez han ido dejando más paso a la información continua. Cada vez el ciudadano espera menos, quiere la imagen ya, quiere el dato ya y sabe que tiene medios que se los pueden ofrecer. En este sentido, el canal 24 horas tiene que ofrecer la información al minuto, al segundo, al ciudadano que lo demanda. Y ha ido sustituyendo, paulatinamente, se ha ido complementando con los telediarios que siguen ofreciendo la información en los tiempos pausados. Las emisiones comenzaron a través de la plataforma de pago Vía Digital. Y antes de cumplir el primer aniversario, más de 400 millones de hispanohablantes podían seguir nuestros informativos a través del satélite Ispasat en América. Y 24 países recibían nuestros informativos en Europa gracias al satélite Utelsat. El piloto español Carlos Sainz ha ascendido a la tercera posición del rally de Argentina. El primer canal español de información continua para el mundo celebra su primer aniversario. Para celebrar el primer aniversario se organizaron unas jornadas sin precedentes que abrieron las puertas de televisión española a todos los ciudadanos. La plaza de Colón en Madrid se transformó en un centro de emisiones desde el que se realizaron los telediarios de aquel día. Hoy nos van a permitir que nuestro saludo sea una bienvenida especial. Hoy este canal, el 24 Horas de Televisión Española, celebra su cumpleaños. Cumplimos nuestro primer año de andadura informativa y de parte de todo el equipo, gracias por su atención, que es nuestro mejor regalo. A lo largo de estos 10 años hemos asistido a sucesos sorprendentes, acontecimientos que han cambiado el curso de la historia y que el canal 24 Horas ha ofrecido en directo. La invasión fallida de Bahía de Cochinos, apoyada directamente por la CIA, la construcción del muro de Berlín impulsada por la URSS, o la frenética carrera espacial, no eran sino movimientos de esa gran partida de ajedrez que jugaron durante 40 años las dos superpotencias. Junto a la actualidad más inmediata, se situaban los espacios de reflexión. A cada bloque de informativos le seguían programas sobre política internacional, medioambiente, arte, deportes, cultura o sociedad. Fonsín asumió la presidencia de la República Argentina tras haber ganado las elecciones celebradas el 30 de octubre. Saludos desde Madrid en una nueva edición del Mundo en 24 Horas. Semanal 24 Horas, un informativo que hace memoria de los últimos días. Precisamente para profundizar sobre los aspectos más destacados de la actualidad, se presentó el programa A Fondo. Seguimos en conexión con la ciudad de Gaza y esta Agustín Remesal. Un espacio que incluye informes, entrevistas y reportajes monográficos. ...de casi hora tras hora de estos enfrentamientos entre las distintas facciones palestinas. Buenas tardes, comienza aquí España en 24 Horas. Cada día a las 5 de la tarde, hora de España, el canal ofrece una visión diferente de la actualidad nacional. El informativo España 24 Horas traslada a la pantalla lo más destacado curioso de las distintas comunidades autónomas. Se realiza con la aportación de los centros territoriales de televisión española, que además contribuye a la programación del canal con programas como América en España o Natural, un espacio para el medio ambiente y la ecología. Un antropólogo sueco llegó a una de las islas Cies, en Galicia, para estudiar cómo se desarrollaba entonces la vida en las islas Atlánticas. El canal 24 Horas ha recuperado también algunos programas de carácter informativo emitidos en la primera y la dos, para su redifusión sin cortes publicitarios. A estos hay que añadir también los que se han estrenado y producido íntegramente por el canal 24 Horas sobre cultura, la ciencia o la política internacional. Saludos desde Madrid. Comenzamos el diario América, titulares. Mirando Latinoamérica, cada día se elaboran dos informativos dedicados así exclusivamente a esta audiencia. Desde hace dos años, el espacio Casa de América agrupa cinco programas semanales orientados a la realidad latinoamericana. Barrio Latino, de sur a norte, hecho en América y América en España. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio del Canal Internacional de Televisión Española. A estos programas hay que añadir también el dedicado específicamente a la información económica y bursátil, que desde el nacimiento del canal ha aportado rigor e inmediatez a un apartado cuya importancia aumenta cada día. Decimos la sesión ahora mismo, el número rojo, al igual que el resto de las principales plazas bursátiles europeas. Y, por supuesto, la exhaustiva información meteorológica que cubre las previsiones en espacios diferenciados para todo el mundo. Además, en el último año se ha estrenado en el Canal 24 Horas una nueva tira de programas con un modelo de producción diferente. Zoom, la actualidad cinematográfica, musical, la cultura internauta, las últimas tendencias o el ámbito del motor, semana a semana. La aportación del canal a los servicios informativos en estos diez años ha sido extraordinaria, tanto en número de profesionales como en horas de producción del canal, emitidas también por la primera, por la dos o por el Canal Internacional de Televisión Española. Pero para nosotros lo más importante es que cada día más gente acude al canal, cada día más gente nos elige para estar informados. Y hoy por hoy, de todos los canales, todo noticias que pueden verse en España, Canal 24 Horas es el que cuenta con mayor audiencia y con bastante diferencia. Las emisiones del telediario matinal, elaborado en el Canal 24 Horas, y la difusión cada madrugada de sus informativos por la primera, han permitido que muchos ciudadanos conociosen este trabajo. Además, desde noviembre de 2006, la expansión de la televisión digital terrestre ha facilitado que cada vez más hogares no tengan que esperar al TD1 o TD2 para estar bien informados. Un informativo en directo con toda la actualidad puesta a punto. En estos diez años ha cambiado el mundo que nos rodea y también ha cambiado el mundo cercano, ha cambiado las tecnologías, la manera de comunicarnos, los móviles, Internet, forman parte de nuestra vida cotidiana y los informadores nos hemos tenido que ir adaptando a estas nuevas posibilidades. El Canal 24 Horas es una fórmula para acceder a la información de manera instantánea. Llega a través de la TDT, a través de la propia red, a través de Internet se puede conectar con el Canal 24 Horas y el futuro pasa inevitablemente por esto, por ofrecer la información al instante y también cada vez más a la carta. Será el propio ciudadano el que elija sus propios menús informativos y en Televisión Española estamos trabajando para ese futuro que ya es presente. Hoy tendremos un día bastante inseguro, meteorológicamente hablando, donde... Efectivamente, la sociedad del siglo XXI demanda información en cualquier momento del día y ya no es solo el aparato de televisión el que puede satisfacer esa necesidad. Así, el Canal 24 Horas puede verse desde cualquier punto que disponga de conexión a Internet y el futuro es tremendamente esperanzador en lo que a posibilidades de distribución se refiere. O el proceso de transición democrático se puede frustrar. Diez años después, la vía abierta por el Canal 24 Horas sirve de ejemplo para el camino que emprenden el resto de los servicios informativos de Televisión Española. El reto pasa por la integración en una redacción única para poder aprovechar así mejor los medios técnicos y humanos con el firme propósito de afianzar su posición como líder de los canales de información en castellano.